A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido cierta atracción y ha generado vínculos con los animales. Muchos animales pueden habituarse a vivir en nuestras casas. No es algo que debería realizarse debido a que ejerce un daño muy grande a las poblaciones silvestres y que también podemos ser nosotros víctimas de, por ejemplo, contagio de enfermedades, enfermedades infecciosas y otros patógenos que se pueden transmitir desde los animales silvestres al ser humano y a los animales domésticos. Muchas gracias por el desconocimiento, creemos que podemos ayudar al comprar un animal silvestre porque lo capturaron y está en una jaula pequeña porque es una cría. Pero hay que recordar que si está esa cría en cautiverio es porque seguramente mataron a sus padres, lo sacaron de su ambiente natural y que llegando a nuestras casas no vamos a poder solucionar el problema de raíz, sino que estamos fomentando lo que es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Lo mejor que podemos hacer es informar sobre estos casos y seguir manteniendo animales domésticos. A veces la gente, por falta de información, compra animales sin saber que pertenecen al comercio ilegal de la fauna, que son animales del tráfico ilegal. Lo correcto que tiene que hacer una persona cuando ve un animal y piensa que es un animal protegido o de comercio ilegal es comunicarlo a las autoridades. Si el comercio está en Provincia de Buenos Aires, a las autoridades provinciales. Si el comercio está en Capital Federal, a las autoridades nacionales. En la Argentina, muchos de los animales que habitan el Gran Chaco americano suelen ser víctimas del tráfico ilegal de fauna. El tráfico ilegal de especies silvestres es el tercer negocio más lucrativo del mercado negro y realmente hay gente que paga sumas extraordinarias por ejemplares y subproductos de estos animales. Es nuestra decisión elegir qué especies, qué animales nos acompañan y qué animales podemos disfrutar en la naturaleza. Si ves un animal silvestre, es importante que no lo compres, porque de esta manera estás incentivando al tráfico ilegal de fauna. Lo importante es que hagas la denuncia pertinente y así los organismos encargados van a poder derivarlo a un lugar a donde se puedan garantizar las mejores condiciones para su vida. Gracias. 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 Gracias.